Ha remodelado completamente su quinteto Joan Peñarroya. Otro. Vuelve a lanzar Dmitrijevic y vuelve a fallar. El balón lo ha palmeado Claver. Le ha entregado la bola a Bojan Dublevich y ahí no perdona la roca. Dmitrijevic para Hasiel Rivero. Dublevich. Defecto. Ha hecho lo que ha querido con Tundio Lomulliwa. Yo creo que era Tundio Lomulliwa el que practicaba los tiros libres. Al descanso, el que ha salido primero de su equipo. Cuando ojo ahí está Dublevich de tres. Dublevich de tres, dos seguidos. Yo creo que estaba pendiente de la falta que le podían... O que él consideraba que le debían pitar a Xavi López Arostegui. Y Duby solo en el triple. Triple de Bojan Dublevich. Le saca de fondo. Dublevich. El balón para Dublevich y la canasta. Ahí aparece Bojan Dublevich.